Quiero mandar un saludo muy, pero muy, muy, muy especial para DJ Martin Flow. Él, este, me ha hecho llegar unos remix de verdad, muy bonito, me gusta mucho, gracias. La verdad te quedaba espectacular, así que están algunos compartidos en el muro de mi página de Facebook, así que pueden escucharlo. Les mando mucho cariño, muchos saludos desde acá, mi lindo Piura del Norte, su encanto, alma esta. Besos.